... ¿Cómo estás Luis? Muy bien, muy bien. Qué lindo charlar otra vez con vos. Extrañando esto, porque esto es un rato que es un regalo para nosotros. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí, creo que desde la pandemia para acá no lo habíamos repetido nunca. Bueno, dos cosas. Primero viene con Hijo Nuevo, que es este libro La Felicidad de Gabriel Rolón, que acaba, acaba de salir. Está re mal que lo presente, el más allá de la ilusión, como para mí el mejor libro que he leído, porque soy injusto con los anteriores que tanto he querido, pero como lo estoy leyendo ahora, me parece de lectura obligatoria, y porque viernes y sábado estás en el Teatro Ópera. Sí, vamos a hacer cinco funciones en el Ópera, el viernes 15 y el sábado 16, con Palabra Plena. Una obra con la que recorrimos el país el año pasado, y de verdad nos fue tan bien y la recorrimos este y fuimos al Uruguay y ahora nos pasa esto en el Ópera, que íbamos por un Ópera y terminamos haciendo cinco. Y siempre me acuerdo algo que me dijo Carlitos Rottenberg, a quien yo sé que vos tenés un gran aprecio, que él me dijo, si el público no levanta la obra, ¿por qué la vas a levantar vos? Con razón. Porque vos decís, bueno, ya dos años, la misma, y el año que viene, ¿qué te pasan las funciones? Digo, se llenan todas, se agotan, hay que agregar. No levantes una función que el público no levanta. ¿Opera la felicidad en esa función? Sí, mucho. Porque el teatro tiene una característica muy particular, Luis. Son de esos momentos, no sé si te pasa cuando estás haciendo una nota, o cuando estás conduciendo tu programa, o en qué momento. Pero donde no existe nada más que lo que estás haciendo. ¿Sí? Viste que a veces tenemos esta dificultad de que, como tenemos multitudes, como dice Ortega, se pelean adentro de nosotros, y estás haciendo algo, pero estás pensando en otra cosa, y no ves la hora de que termine, o sigue alguna preocupación. Te entró un mensaje antes, y estás haciendo algo, pero tu cabeza quedó prendada de un problema, de un reclamo, de una pelea que se anticipa, ¿no? Pero vos decís, uy, esto va a ser motivo, y ya te preocupó, ya te angustió. Y el teatro, por lo menos en mí, tiene esa magia de que no importa cómo yo salga de escena. A veces muy cansado, a veces un poco preocupado por las cuestiones de la vida, por cuestiones familiares, no importa cómo yo suba, a los 3, 4 minutos no existe nada más en el mundo para mí que eso que estoy haciendo. Es ahí. Que ese momento de eternidad, ¿no? O sea, es que veo que llevas el libro muy avanzado, y que ahí se juega mucho esta idea de que si alguna felicidad es posible es en esa eternidad de la aquí y ahora, ¿no? Ese momento donde lo que fuiste, lo que querés ser, lo que te atormenta del pasado, lo que le temés del futuro también, donde ese pasado y ese futuro coexisten en un momento irrepetible, siempre y cuando se transforme en ese momento eterno en el que uno no quiere hacer ninguna otra cosa más que la que está haciendo y no quiere estar en ningún otro lugar más que allí donde está. Cuando eso se produce, son los momentos donde uno construye en sí mismo un espacio que es capaz de albergar algún tipo de felicidad. Yo quiero detenerme un segundo porque me parece que es el nudo, mientras te escucho voy descubriendo, llevo leído a las 217 páginas de las 400, pero acabas de decir algo que me parece que es el nudo de lo que he leído hasta ahora y quiero detenerme ahí, que la felicidad es, y ahora veremos si existe, en la eternidad del aquí y ahora. O sea, es aquí y ahora porque te ocupás en tu primera parte del libro hablar de los que se aferran a la felicidad, la supuesta felicidad del pasado y la maravillosa y esperanzadora felicidad del futuro. Siempre tuve la impresión de que la vida dejaba de tener sentido cuando alguien empezaba a buscar la felicidad en el pasado. porque era como haber dicho, era hasta acá, listo, lo que sigue no tiene importancia. Vos sabés que yo trabajé en mis primeros años como psicólogo en geriátricos, con gente muy grande, 90 y pico, y me llevaba por delante todo el tiempo esto, que cuando hablaban de la felicidad eran felicidades que habían sido, juventudes felices, matrimonios felices, no sé, experiencias pasadas, y el desafío era intentar ayudarles a construir una felicidad que tuviera que ver con el presente. Aunque sea la felicidad de, qué bueno, este domingo se va a comer un asado con sus hijos. Me dijeron que este domingo se va con sus hijos. O sea, habite este momento la felicidad que es capaz de darle. Y también la otra, la esperanzada, o sea, que yo con la esperanza tengo una... No nos llevamos muy bien, no somos muy amigas. Acá te cito mucho yo, diciendo que la esperanza tiene demasiado buena prensa. Es que es así, Luis, pero bueno, pero quiero decir, también es un poco decir, bueno, ya va a llegar. Yo tengo fe de que, o tengo la esperanza, y este libro, viste que se pelea bastante con la fe y la esperanza, que son cosas que no podemos manejar, que implican un aceptar sin corroborarlo, sin cuestionarlo. Digo, la fe no se pone en duda, digo, tenés o no tenés. Digo, la esperanza te deja un poco incapacitado de jugar un deseo a la espera de que ocurran cosas que son más mágicas que personales. Y me parece que son maneras de rehuir una responsabilidad. Digo, porque ser feliz implica una responsabilidad, una responsabilidad muy grande, que es la de, como te decía, a ver, cómo construyo en mí que soy mortal, que soy consciente de mi finitud, que tengo la memoria de las heridas y las faltas que ya me habitan. No importa el logro maravilloso que tengas hoy, Luis, no lo podrás compartir con tus padres. Ya está. O sea, siempre habrá una herida, una ausencia que se siente a tu lado. Y que, bueno, que de algún lugar te emocionará con un recuerdo. Pero, como decía Lord Byron, como el dolor es más fuerte que la felicidad, el recuerdo de un momento feliz es un poco doloroso, ¿no? Digo, porque es el recuerdo de una ausencia. Marca también una falta. Entonces yo creo que hay que ser muy valiente y muy inteligente para construir ese mundo que abrace una felicidad imperfecta. Que abrace una felicidad que no es completa, que no es total, que no es sin heridas, que no es sin ausencias, que no es sin faltas. Entonces digo, bueno, todo ese trabajo de desidealizar la felicidad, que es un concepto muy complejo. Ahora digo, hay un paso más. El libro tiene un planteo perturbador, como tiene el pensamiento. Cuando uno piensa, se perturba, porque se sale del lugar conocido, del lugar común. Y que duda, se perturba. Mucho más cómodo estar acá. Que es plantearse si existe la felicidad. Yo me acuerdo que en el primer año de filosofía, un profesor muy aristotélico decía, la definición es la de Aristóteles, el ocio creador, la eudemonía. Esta cosa de la contemplación sin ningún tipo de demanda de lo sensible. ¿Existe la felicidad? Yo creo que existe, siempre y cuando la pensemos, en falta. Yo acuño un neologismo en el libro, que es el de faltacidad. Y sostengo que no existe la felicidad, existe la faltacidad. Que es una felicidad que es capaz de abrazar todas mis faltas, mis ausencias, mis dolores y mis heridas. Si la felicidad aparece como un momento donde nada de eso me va a importar, como un momento de completud. Digo, si, a ver, si la idea era que la llegada de mi nieta, que es un milagro en mi vida, eso iba a tapar la ausencia de la muerte de mi padre, me equivoqué. Por suerte nunca lo creí, digo, pero si lo hubiera creído me hubiera equivocado. Los que dicen, bueno, están los que se fueron, pero también los que llegan. Sí, pero los que llegan no tapan a los que se fueron. Los que llegan aportan y aportan momentos, momentos nuevos, experiencias nuevas, desafíos nuevos en los que construir un momento feliz. Pero esos desafíos tienen que abrazar las otras ausencias, porque si no, no existe. Por eso yo la respuesta es, debo decir que es una de las cosas que me gustó del libro haber encontrado un poco esa palabra, ese neologismo. Es, podemos alcanzar la faltacidad. La mezcla de la falta y la felicidad. Es que es una felicidad en falta, es una felicidad en un ser humano al que ya le faltan cosas, ¿sí? Digamos, el libro, es más, se esfuerza en mostrar que desde que llegamos al mundo ya nacemos en falta. O sea, ya hay algo que te falte, mucho más cuando vivís, ¿no? Turnier decía algo interesante. Él decía, adulto es todo aquel que no importa su edad ya haya perdido algo que ama. Y entonces decía, hay adultos de 4 años, de 5 años, un chico que se le ha muerto la madre y tiene 4 o 5 años, un chico que quedó tirado en un orfanato, un chico que ha pasado determinadas necesidades. Vos los mirás y tiene mirada de adulto. No sé si te ha pasado yo. Yo trabajé también en un hogar de chicos. Claro. Un hogar de chicos de la calle. Y te aseguro, tienen mirada de adulto. Porque ya les faltó algo grave. Sí, ya saben lo que es la vida. Ya han entendido que este es un lugar incómodo, que es un lugar injusto y difícil. Lo que a veces es bueno trabajar con ellos es para transmitirles la otra parte. Bueno, estas son las faltas de la vida. Pero también, a pesar de esto, es un lugar donde pueda aparecer, no sé, el amor. Que es ese invento maravilloso de los hombres para intentar engañar a la muerte por un rato, ¿no? Cuando es sano, al menos. Digo, pero también está eso. Está el amor, está el arte, están los sueños, están los proyectos, están esos momentos compartidos que son inolvidables. Digo, es esto. Nos equivocamos cuando queremos acotar y transformar la vida en un lugar feliz. La felicidad existe siempre y cuando no hagamos el esfuerzo de pretender que dure para siempre. Cuando vos la querés abrazar y la querés retener, ya está, ya dejaste de ser feliz. Déjame, bueno, quiero dejarlo pasar de las cosas que has dicho, subrayar, como subrayó mi libro, que el amor es ese invento maravilloso para engañar por un rato a la muerte. Y me trae, de otro viejo libro tuyo, esta idea de, que es un lugar común, el amor es encontrar la completud, ¿viste la media naranja? Sí. Y esto es como ya condenar al amor, ¿no? Sí, por supuesto. Es pedirle a alguien un imposible y pedirle a una relación y un vínculo un imposible. Si vos partís de eso, ya estás sentenciando el fracaso de ese amor. O sea, vos no podés decirle a alguien, vos tenés que completarme, vos tenés que estar siempre del humor que yo requiero, tenés que darme siempre todo aquello que yo sueño, tenés que tener todas las actitudes que yo espero, ¿sí? Tenés que entender todos los momentos en los que yo no puedo. Hacé toda una lista de lo que sería esa completud donde no hay ausencia y te vas a dar cuenta que es totalmente inexistente, digo, que hay que tener mucha falencia intelectual y emocional para creérselo. No hay hilo rojo que traiga la media naranja. No, 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 si querés, digámoslo de esta manera, son naranjas que han perdido gajos por el camino. Entonces cuando llega la tuya, la media, hay algunos gajos que le faltan y un poco de desilusión que se chorrea, ¿no? De ese jugo anaranjado. Y hay que aceptarlo así, porque nadie nos va a completar nunca, nada nos va a completar nunca. Y el amor, para lo que sirve, es para que la soledad duela un poco menos, para que la tristeza sea un poco menos perturbadora, para que alguna caricia nos recuerde que también vale la pena estar en este lugar difícil, que no es solo aquello que perdemos, que nos falta, que nos tortura, que nos angustia, que no alcanzamos, ¿sí? De vuelta, plagiate, no puedo, el amor es saber aquello a donde puedo dañarte y no usar ese poder, o décilo bien. Sí, no, es una idea que surgió una vez, que fue esto de que amar a alguien es otorgarle un poder sobre vos, ¿sí? ¿Por qué? Porque te cuento cosas que no le conté a nadie, porque sabés de mis dolores, sabés de algunas cosas que me avergüenzan, sabés de cosas que no le perdoné nunca a mis viejos, sabés de cosas que ellos hicieron y me dañaron y que yo no voy a poder superar nunca. Sabés y sabés y sabés, y yo cada vez que te cuento algo y que te instituyo en ese lugar de amado, te voy dando cada vez más poder sobre mí. Un poder que vos usás, si querés, en la primera discusión que tenemos y me vas a decir, bueno, ¿y qué querés vos también? No te lo agarres conmigo, esto es después de lo que te hicieron tus viejos, qué esperar, ¿no? Y vos decís, pero no, no era para que lo usaras. Era porque necesitaba hablarlo, era para que me entendieras. Entonces, cuando vos amás a alguien, le otorgás un montón de cosas que le dan un gran poder sobre vos. Y lo que yo creo es que la persona que te ama con sanidad es la que renuncia a usar ese poder. Nunca usa el poder que tiene sobre vos para dañarte, para ganar una discusión, porque está enojado. Digo, creo que, porque allí se juega, si querés una puja de amores, ¿no? Creo que era San Agustín quien decía que en definitiva el misterio de la vida era la guerra eterna que había entre el amor propio y el amor a los demás, ¿no? Y ahí se juega mucho. Es decir, puedo estar muy enojado, estamos en un momento de una pelea muy feroz, ¿viste esas peleas que uno tiene a veces con su pareja? Estoy muy enojado y aún ahí, así es como que hay un límite, que es ese que es, no, pero usar lo que me diste para dañarte no forma parte del manual del amor sano. Podremos pelear muchísimo, pero si en algún momento decidí usar esto, es que hay algo que se rompió. Se me viene una imagen, mirá que nada tiene que ver, y qué bizarro lo que te voy a decir, pero si viste a mujer bonita... Sí, claro. Hay un momento donde él le dice a ella, nunca te traté como una prostituta, y ella lo mira y le dice, acabas de hacerlo. ¿No? Es decir, al decirme eso e instalar que yo lo soy, acabas de tratarme como una prostituta. O sea, él lo dijo como diciendo, mirá lo que acabas de hacerlo. Bueno, yo creo que hay momentos que son así. Hay pasos que no se pueden dar, porque después de eso, bueno, me saqué, estaba enojado, disculpame. La vida está llena de cosas que son imperdonables. Y usar los dolores que alguien te confió para dañarlos es una actitud imperdonable. ¿Sabés qué pensaban cuando hablábamos de la felicidad? Y ahora vuelvo. Vos decías, es aquí y ahora. Esta aferrarse a la melancolía de lo pasado o a la esperanza del futuro, se parece, porque a lo mejor el amor de pareja es una de las expresiones de la felicidad, aplica lo de la felicidad al amor. Quiero decir, el amor es aquí y ahora. Y poner el candadito en Pontevecchio, donde se hace para siempre, qué sé yo, es como una ilusión que uno debería saber que cierra los ojos, ¿no? Mirá, yo creo que es esa suspensión de la incredulidad de la que hablaba Coleridge, ¿no? Cuando decía, el arte implica una suspensión de la incredulidad. Digo, si vos, a vos que te gusta la ópera, si vas al Colón y mirás y decís, ah, no, pero no es este tenor, es el tenor, digo, que está cantando, no es en realidad. No es escarpia, no es así, claro. Claro, exactamente. O Sansón, ¿viste? No es ese personaje, o Romeo. No, no, es un actor, sale de acá y se va a comer una pizza. La verdad que la vas a disfrutar menos. Vos tenés que creer que lo que está pasando es cierto. Y yo creo que en el amor y en esas cosas está muy bien apostar esos momentos y creérselos, pero de verdad creérselos, aún sabiendo que no son ciertos, ¿sí? Aún sabiendo que cuando entre los dos ponemos el candado en el ponte Vecchio y nos miramos, siempre y cuando no tengamos la torpeza de interrumpir ese momento para sacar una foto. Viste, yo tengo como una distancia en contra de las fotos que yo sé que mucha gente se enoja conmigo. Pero digo, en ese momento, mirá los ojos, mirá las manos, mirá algo, date un beso. En ese momento, sí, para, para, para. Pongamos el candado y hagamos... ¿Para qué? Para mostrarle a los demás lo felices que estábamos siendo. No, si estamos siendo felices, no pensemos en cómo lo vamos a mostrar. Porque el cómo lo vamos a mostrar en el futuro, ¿sabes qué? Ya rompió el presente. O sea, ya hizo un hueco en la felicidad. Abrió una grieta por la que parte de la felicidad ya se filtra y se escapa. Entonces, no lo hagamos. Digo, ahora, si la creemos, compremos el candado. Sí, yo le propuse matrimonio a Cintia tomado de la mano, mirando la luna al lado del mar una vez. Y fue como muy emocionante. Pero, y después digo, bueno, tenía alguna importancia, relevancia, era tan... Lo fue. Lo fue porque fue un momento feliz. ¿Susprendiste momentáneamente? Claro. Por un momento me pensé, y me creí de verdad, que una declaración de amor mirando la luna con el ruido mar del fondo era importantísimo. Y me lo creí. Listo. Si me preguntás ahora, bueno, hasta teoría me hace un poco cursi, es bizarro, no sé, es... Ponerle lo que vos quieras. Pero en ese momento no había otro lugar en el que quisiera estar haciendo ninguna otra cosa ni con nadie más. Entonces, eso es lo que lo instituye. Te lo crees, de verdad. Porque la felicidad hay que creérsela. ¿Sí? Después, no importa, a mí nadie te dice, pero eso te hizo tan feliz. No sé, un gol. Y sí, si te creíste que se jugaba algo muy importante en ese gol que te transforma en campeón del mundo, y lloraste, y te emocionaste, pero si se es feliz. ¿Quién dijo que hay que ser feliz solo por cosas tan trascendentes, Luis? Si en definitiva, en una vida donde todos los que amamos se mueren, y hasta nosotros en 50, 60 años nadie se acordará de vos, de mí, de esta charla, ¿por qué no podemos creer que esta charla es importante? Que esta charla es un momento que vamos a recordar con dicha y que en este momento nos está construyendo como dos personas que no tienen ganas de que esta charla termine, que tienen ganas de seguir juntas conversando y pensando. Quiero hablar un poco de la felicidad que abordás en los tiempos de los, que no se enoje nadie, de los coaching, de las terapias inmediatas, de la terapia con este resultado garantizado y que usan mucho el depende de vos. Ser feliz solo depende de vos, pero antes de esto quiero, casi con efecto terapéutico, que le hables al que cree que la felicidad solo está en el pasado y que la felicidad solo está en el porvenir. Bueno, a esa persona sí le voy a decir que no niego que es posible que en el pasado haya sido feliz. también es posible que se engañe. El recuerdo es un lugar muy particular y enigmático, ¿no? Porque es el lugar donde guardamos las cosas que hemos perdido para que no se las lleve la muerte para siempre. Y entonces ese lugar es un lugar atesorado. Digo, de los buenos recuerdos también están los malos, ¿no? Y entonces ¿qué es lo que solemos hacer? Al menos con los buenos, con los que nos gustan. Hacemos como una edición, vos ahora que estás escribiendo mucho lo sé, ¿no? Viste que uno edita y edita y corrige y corrige. Bueno, vamos a editar en la época de la imagen diríamos un photoshopeo de los recuerdos y entonces terminan transformándose nuestros padres que ya no están en personas por ahí más nobles incluso de lo que fueron, más generosas, más fuertes, más sensibles. Nuestra infancia también se puede transformar en lugares más bellos. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con no trabajar tanto para resignificar y construir una felicidad posible en el pasado en vez de trabajar aquí y ahora para construirla en este momento. Porque a veces uno desea más haber sido feliz que ser feliz. Desea más ser feliz más adelante, alcanzar la felicidad que ser feliz ahora donde está. Y entonces digo, yo reconozco, es posible, a lo mejor muchos momentos pasados fueron felices, pero justamente fueron y lo que fue ya está perdido. Listo. Sigue ahí, en ese lugar, en ese tesoro que es la memoria y que nos da un sentido. O sea, para algo vivimos, para esto, para aquello, para lo otro, para esto que construimos, para los esfuerzos que hicimos, todo bárbaro. ¿Cuánto de eso te cambiaría yo hoy por una felicidad presente? Y creo que casi todo. Creo que casi todo. Y no es una negación de esos momentos, no es que, no importa, claro que importa, sí en definitiva es lo que soy. Seamos artrianos que te gusta. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Bueno, esos recuerdos hicieron cosas de nosotros. O sea, el que hoy puede ser feliz es el que se emocionó a los cinco con la primera guitarra, a los doce cuando se fue con su papá a vivir dos años al campo, a los dieciocho cuando empezó su primera carrera universitaria, no importa, el que se enamoró en algún momento, obvio. Hay un dicho medio popular que dice, habla del hacha de Rivadavia, ¿no? Viste que dicen, es como el hacha de Rivadavia, que primero le cambian el mango y después le cambian el filo todo el tiempo. Y entonces llega un momento donde el hacha de Rivadavia no tiene nada del hacha de Rivadavia, pero siempre es el hacha de Rivadavia, ¿no? Bueno, así somos nosotros. ¿Cómo el hacha de Rivadavia? Nos cambian la infancia, la adolescencia nos cambia la infancia, la madurez nos cambia la adolescencia, nos agrega algo, pone algo que no había, algunas de las cosas que éramos ya no están más y se perdieron, personas, actitudes, pero seguimos siendo más o menos extrañamente, teniendo la impresión de ser aquellos mismos chicos que corríamos, vos por Rosario, yo por la matanza, ¿sí? Entonces, somos, y sí somos, pero ya no somos, aunque somos. Entonces, digo, yo valoro mucho, por supuesto, todo eso que nos ha traído hasta acá, pero hay un momento donde sí, yo le diría, ya pasó, ya está, y está bueno recordarlo y ser feliz por el recuerdo de un momento ahí, pero no nos bajemos de la vida antes de tiempo, porque para algo seguimos respirando y caminando en este mundo, intentemos algo aquí, ahora, y por supuesto que tampoco le voy a decir nada en contra del que dice, bueno, no, yo espero mi felicidad futura, porque claro, y si los proyectos son fundamentales, los sueños son fundamentales, es lo único que, el único velo que impide que al mirar para adelante no veamos la muerte, Luis, ¿cómo no voy a valorar esto? Si surge del deseo un proyecto, un sueño, un futuro, una lucha, que decir, a ver, si no querés y si salpibe, no, ¿para qué vas a hacer la facultad si hasta 5 o 6 años no te vas a recibir? O sea, ¿vas a ser feliz en 5 años? No, pero sí le voy a decir disfrutá cada materia, disfrutá lo que vas aprendiendo en el camino, disfrutá cómo te construyes, yo cuando estudiaba en la facultad muchos compañeros me decían, a mí me faltan 10 materias, me faltan 15, me faltan 8, y yo tenía la mirada y yo decía, yo decía, yo ya tengo 25 materias adentro, 18, 23, no importa, las que fueran en su momento, pero no miraba las que me faltaban como mirá las que me faltan para alcanzar lo que quería, intentaba, pero de verdad poner esfuerzo, mirá cuántas materias he pasado y de esas materias cuántas me han dejado un montón de conocimiento, de felicidad, porque aprender también te hace feliz, entender un concepto que no entendías genera una felicidad intelectual, erótica, ¿sí? Entonces yo creo, cuando uno dice, bueno, ¿por qué a los chicos hay que decirles que hay que estudiar? Para que se eroticen más, para que sean más felices, para que tengan más palabras para seducir, para pensar, pensamos en palabras, cuantas más palabras tengan, tenemos más posibilidad de pensar mejor, digo, porque la vida se vuelve mucho más luminosa y mucho más atractiva cuando uno puede, cuando uno estudia, cuando uno se esfuerza. Entonces, digo, me parece que está bien haber sido feliz y querer serlo también en un futuro, pero si la felicidad pasada no te sirve para ser un hombre que hoy sea capaz de albergar alguna dicha y enfrentar los problemas de un modo digno y esta dignidad actual que se construye aquí y ahora no te sirve para transitar los pasos de tu deseo, entonces esa felicidad futura sí es la zanahoria, sí, te aseguro yo aquí ahora que no va a llegar si te encuentra el futuro caminando para un lugar que no deseabas. Sabes que me había prometido, te lo dije, hablar de, depende de mí, bueno, primero qué suerte que sos psicoanalista, ¿no? Porque creo que esa profesión mejora desde que vos lo sos y hablaste de la falta y es una de las mayores tentaciones de hablar, pero con golpe bajo y sin pedir permiso uso mucho al final y falta bastante por suerte. Una pregunta que vos haces en el espectáculo, ¿quién sos? soy esto que intento armar lo mejor que puedo con los restos de aquel chico que nació en la calle de tierra y que vivió en una casita de chapas, soy el intento del mejor enamorado que puedo ser también con los retazos de aquellos errores que hoy cometí en amores pasados, de aquellos presentimientos que me quedaron de dolores, de traiciones. Soy alguien a quien le ha tocado tener muchos más sueños que tiempo porque yo hubiera querido hacer tantas cosas y la vida me puso el límite del tiempo, de las posibilidades, de lo que en aquel momento se podía o no se podía, de lo que hoy se puede o no se puede. Entonces, si te digo algo, soy alguien que no está dispuesto a quedarse un solo día al lado de alguien que ya no ame, soy alguien que ha tenido la suerte de construir después de mucho esfuerzo una realidad en la que puede trabajar de lo que ama y entonces que estoy dispuesto a valorarlo mucho y a disfrutar mucho de eso. y soy un enigma para mí, un enigma que me esfuerzo en en develar todo el tiempo y que espero que no se me devele nunca porque más que saber quién soy quiero saber qué deseo ¿sí? porque el deseo me va a llevar en dirección a ese enigma y como el deseo no se agota nunca seguramente moriré antes de develarlo pero al menos sí me gustaría responder bueno yo soy este que desea de esta manera esto animarse a enfrentar el deseo supone un acto de valentía a mí me impacta incluso en este programa cuando yo juego con esto con alguna maldad aprendida de escucharte y de leerte que hay alguno que se atreve a decir pero es que yo no tengo muy claro qué deseo ¿se puede no tener claro cuál es el deseo o en todo caso es un acto de miedo a enfrentarse a ese deseo se puede se puede no es fácil saber que se desea Luis no es fácil porque entre el deseo y uno mismo se interponen tantas cosas lo primero que se interpone ¿sabes qué es? son los deseos ajenos son esas voces esos mandatos lo que se esperaba de nosotros el otro día me comentaste que te gustó una frase del libro que no voy a recordar de memoria pero que decía algo así más o menos como que estamos tan recorridos por voces de otros que quedamos estamos tan atravesados por opiniones ajenas que quedamos excéntricos a nosotros mismos exactamente todas esas voces ajenas que nos dijeron cómo teníamos que ser a quién teníamos que amar si debíamos estudiar o no estudiar si íbamos a ser felices o no servíamos para nada todas esas voces que nos fueron construyendo y acompañando desde el día en que nacimos muchísimas veces se interponen entre nuestro deseo y nosotros es difícil es como como atravesar un campo el que ha estado en el campo lo sabe un campo de juncos que vas haciendo así 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 y siempre te molesta la visión ¿por qué? porque aparecen esos esos mandatos esas críticas esos ese dolor que a veces nos habita cuando sabemos que estamos defraudando lo que se esperaba de nosotros ¿sí? y uno dice mis padres no esperaban esto de mí ellos querían otra cosa y ahí me angustio y ahí me siento mal y ahí me decepciono y ahí me siento culpable y toda esa angustia esa decepción esa culpa se interpone entre mi deseo y yo ¿sí? porque es eh alguna vez te escuché decir una frase que me encanta dijiste te deseo tu deseo ¿ok? digo ojalá esa fuera la la voz primordial que nos marcó de de chico ¿no? porque todos tenemos que hacernos cargo de algo que se espera de nosotros nadie nadie llega a este mundo de una manera ingenua sin algo que lo preceda si tenés suerte un buen deseo ¿qué ganas tenía de tener un hijo? si no tenés suerte una rabia una angustia justo ahora quedé embarazada justo ahora me vas a dar un hijo a mí yo no tengo ganas de ser padre pero bueno listo ya está ¿qué voy a hacer? entonces uno llega y lo está esperando la rabia la angustia él si no hubiera sido por vos yo sabés que hubiera estudiado o me arruinaste el tiempo lo digan o no lo digan se sabe el chico lo siente y entonces vos llegás ahí para arruinar para salvar para alcanzar lo que el otro no pudo y proyecta en vos ¿sí? ese narcisismo que los padres le transmiten a los hijos donde va vos vas a tener todo lo que yo no tuve pará ¿y quién te dijo que yo quiero tener lo que vos no tuviste? sé un poco más piadoso dejame averiguar qué es lo que yo deseo pero bueno entonces es muy difícil Luis ¿por qué es tan difícil ser feliz? ¿por qué es muy difícil saber quién uno es y qué desea? esa es la la gran dificultad de un momento feliz que estamos siempre excéntricos de nuestros deseos apabullados por palabras y deseos ajenos que a veces son de la familia a veces de la sociedad a veces de porque la sociedad y la cultura son un desafío que hay que enfrentar ¿no? ¿qué se espera? ¿qué espera la gente? ¿qué espera la gente de vos como periodista? unos te van a felicitar otros te van a decir vos deberías haberle preguntado esta cosa ¿por qué? porque eso es lo que vos esperabas de mí y no tiene que ver a lo mejor con lo que yo deseo para mí para mi manera de comunicar de hacer periodismo de hacer psicoanálisis de hacer teatro de hacer lo que fuere de preparar una pizza donde trabajes no importa donde hagas ¿sí? yo esperaba otra cosa de vos esa frase que tantas veces hemos escuchado y hemos dicho ¿por qué no? y bueno habrá que charlar si el vínculo es importante se habla eso si el vínculo es intrascendente no hay que darle mucha importancia pero esas palabras de otros que nos recorren desde siempre sí son importantes y no sabés cómo estorban o sea cómo nublan la visión de aquello que deseamos ahora bueno será también por eso de vuelta un enorme homenaje este libro al psicoanálisis será por eso que vos trabajás en la psicología del superyo como muchas veces decís en el libro que sin entrar en tecnicismo significa digámoslo de un modo fácil aunque un poco incorrecto que no se enojen mis colegas ¿sí? que no esperen de mí que lo diga como lo diría yo esperaba otra cosa claro en el aula magna de la facultad de psicología de la UBA pero digamos que allí se guardan en el superyo es una parte de nuestra psiquis la llamamos así superyo en la que moran todos esos discursos algunos buenos y otros malos que la cultura que nuestros padres han implantado nosotros y que nos sugieren un destino vos tenés que vos tenés que claro nos empujan a un destino incluso al peor de los destinos digo para que no se enojen mis colegas lacanianos vamos a decirlo porque en definitiva el superyo te empuja a sufrir a gozar en el sentido ese donde es el placer en el dolor y la destrucción es el que te hace elegir siempre mal es el que te hace repetir situaciones o vínculos que vos ya sabés que terminan mal es el que te hace atormentarte releyendo cartas de alguien que ya no te ama es el que te hace bueno esas cuestiones que tienen que ver con lo que llamamos pulsión de muerte y que habitan ahí en ese espacio que llamamos superyo y yo como analista trabajo en esa clínica del superyo que yo me mi rival es el superyo de mi paciente de alguna manera ¿sabés? por lo menos es uno de los rivales más fuertes ¿por qué? porque lo incita a seguir un camino para alcanzar un destino que no tiene nada que ver con lo que mi paciente desea entonces a mí me gusta definir el psicoanálisis como el arte de intentar que alguien no cumpla su destino porque a veces creemos que no yo quiero alcanzar mi destino no, no vos que lo que querés alcanzar es tu deseo entonces ¿por qué? porque el destino viene de otro lugar es excéntrico a vos nos gustó esa palabra usémosla son voces de otros palabras de otros mandatos de otros expectativas de otros hasta de la cultura en la que te tocó vivir ¿sí? que espera de vos esto aquello y lo otro mira un partido de fútbol pobre un tipo tiene una mala tarde o sea hay cien mil que lo insultan andate perro dedicate pará vos esperabas que yo jugara un gran partido era tu gran expectativa no me hagas cargo de tu frustración a lo sumo decís hoy jugo mal listo pobre pibe tuvo un mal día no, no, no viste la hinchada ¿por qué? porque le proyecta y el tipo que salí se tiene que hacer cargo del deseo de cien mil personas que están altamente frustradas con la vida que tienen y no les queda más remedio que proyectar la esperanza de una felicidad en lo que haga otro eso es espantoso Luis es espantoso entonces parte del trabajo del analista es decir pero vamos a ver si podemos descubrir medianamente qué desea de verdad mi paciente que nunca será de verdad pero se le puede parecer tanto ¿no? es la lucha claro es decir torzamos su destino vamos a torcer su destino si es que tenemos suerte en el mientras tanto en esta ayuda por torcer el destino y perseguir el deseo hay costos que se pagan si claro no ser el hijo que esperaban no ser el psicoanalista que define perfectamente la falta el periodista que le pregunta o le replica al entrevistado que le da dolor de panza al beso ¿ayuda? o sea ¿cuál es la ayuda que uno tiene para pagar el costo de no ser el que se esperaba? a mi me parece que hay algo que es fundamental alguna vez definí antes de trabajar este libro la felicidad como la posibilidad de mirar hacia adentro sin sentir vergüenza de quien uno es y creo que de esas voces a veces esa mirada hacia adentro es la que te salva es decir ¿qué esperaba la gente? que vos y yo nos agarráramos a golpes hoy porque no sé por lo que fuere no le demos ese gusto o sea yo miro hacia adentro y me siento feliz y hasta digno de estar teniendo esta charla con vos y me encantaría que vos dijeras la verdad siento que entregué lo mejor de mí que lo hice desde el mejor de los lugares otros esperarían otras cosas seguramente que las hagan en sus vidas Luis que se agarren a trompadas que se levanten de las mesas que hagan los escándalos que quieran que los hagan en sus vidas si tienen el coraje digo porque es fácil pedirle a otros coraje para hacer cosas que yo no puedo hacer o no me animo a hacer entonces lo que yo intento es decir bueno no haber sentido en lo personal que me faltó a mí el coraje la inteligencia para hacerlo y si alguna vez me faltó me tendré que hacer cargo a ver si voy a estar tan completo y si voy a ser tan perfecto que voy a ser un valiente a tiempo completo y un sabio a tiempo completo un sabio en cada segundo de mi existencia no Luis y bueno y cuando uno mira a alguien dice la verdad podría haber estado mejor esta vez cuál es el problema cierta vez dijo Maradona hablando del mismo que jugador hubiera sido yo si no me hubiera drogado wow diciendo mira lo que fui con esto con este vicio que tuve que jugador hubiera sido o sea ver a ese tipo haciendo esa autocrítica y si sabes que este fue un problema y tengo que pagar el precio y bueno a veces hasta los más grandes tienen que hacer ese tipo autocrítica digo cómo no voy a decir yo y la verdad podría haber respondido un poco mejor a tal pregunta perdón la belleza de invitarte a charlar del problema de invitarte a charlar es que me dejo llevar por lo que va pasando y no por lo que lo que planteo y una de las cosas que planteé fue bueno depende de vos la felicidad dejate de joder no le pones voluntad para ser feliz no 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 a mí me gusta que hagas eso digo porque si existe una felicidad no será nunca una felicidad planificada la felicidad te sorprende un poco aunque vos luches la busques y te prepares hay un poco de sorpresa en ese como dice Fito Páez el admirado Fito Páez yo no buscaba a nadie y te vi claro ¿no? ¿por qué la felicidad? porque no buscaba a nadie y te vi ese ver algo que uno a veces a lo mejor para lo que se preparó mucho sin saberlo en otro momento te hubiera pasado desapercibido esa persona y esa vez la viste ¿no? te preparaste mucho para eso aún sin saberlo esa es la parte que que depende de vos digo para ir a este a este tema que vos me planteas depende de de alguien ser la mejor persona que puede ser ser la persona más sensible tolerante inteligente que pueda ser prepararse para eso eso es lo que depende de uno pero hay un concepto que es un poco complejo en el libro es difícil recorrerlo así en pocos segundos pero que es el de extimidad ¿no? que es algo que es al mismo tiempo externo e interno algo que te pertenece y no digo tu mirada es tuya es mía claro que la estoy percibiendo es eso que está así y que juega ¿de quién es? sí es tuyo pero no es tuyo es un poco mío aunque no sea mío tu voz tus palabras que han aparecido y que han generado ideas son tuyas son de los que lo escucha son de los dos esto que llamamos esa hormiga que camina en el cuadro por la banda de Moebius ¿no? y que está adentro y afuera al mismo tiempo sin romper nunca la banda bueno esta cosa que nos ocurre la felicidad y es extimia es tiene mucho de nosotros y mucho que no es de nosotros que depende de cuestiones azarosas que depende de decisiones ajenas que depende de un entorno que te permita ser feliz ¿por qué? porque cuando vos estás abrumado por la necesidad no podés ser feliz porque la necesidad no te deja llegar al deseo ¿qué posibilidad tenés de desear? si toda tu preocupación está en comer ¿sí? digamos ¿qué lugar hay para el deseo si estás intentando sobrevivir entonces digo y eso también forma parte de las cosas que no dependen de vos a veces la cosa es mirá bueno flaco estás todo el día en la cama sos un vago no querés estudiar no querés y yo en ese momento también preguntaría ¿por qué esta persona no quiere levantarse de la cama? no quiere hacer nada por él digo ahí no puedo dejar de ser el analista que se pregunta justamente ¿desde qué lugar de su superyo? lo está atormentando algo que lo mantiene en ese nivel de sufrimiento ¿no? pero salgamos del analista y pongámoslo en una crítica común es mentira que depende solo de uno porque la frase es tramposa te dicen la felicidad depende de vos y lo que en realidad te quieren decir es la felicidad depende solo de vos y ese solo que no dicen es trascendente es la letra chica que cambia todo el contrato ¿sí? porque es cierto que algo va a depender de mí por supuesto que algo tengo que hacer pero si vos me obligás a pensar que solo depende de mí y vos que sos mi pareja mi amigo mi jefe mi cultura te querés lavar las manos o sea a ese juego ya no me hagas jugar porque es mentira o sea claro que yo tengo que estar a la altura pero no alcanza conmigo solo conmigo esa búsqueda ascética digamos de ir y sentarme como el Buda debajo del árbol body durante 40 días ayunar y bueno será para algunos espíritus únicos en la historia de la humanidad si lo ha habido no para nosotros nosotros requerimos de ¿por qué no? de que algo nos deje soñar de que esto tiene un sentido de que a veces alguna salga algún tiro para el lado de la justicia salga de que a veces alguien aparezca con un gesto que me sorprenda y que me saque unas lágrimas de emoción dependemos también de eso ahora si alguien viene si alguien se te arrima en la calle Luis y te dice algo que es para conmoverte y vos no estás preparado para esa conmoción te lo perdiste te lo perdiste eso sí dependía de vos ahora que esa persona venga y te diga algo bello te insulte eso ya no depende de vos ¿sí? entonces me parece que hay que ser un poco más honesto con el tema de la felicidad bueno será que te tengo que invitar para otra vez pronto para seguir hablando de esta felicidad que súper recomiendo estaba pensando digo es la charla más linda que tuvimos qué injusto soy con todas las otras tan lindas que hemos tenido es el libro más lindo tuyo que he leído qué injusto soy con todos los libros que he leído más el viernes y sábado en el ópera sí vas a estar a los lo contás aquí otra vez a los ocho llegó el piano en forma de guitarra a los seis cinco y medio en realidad porque le hacer pianista cuento y tu papá que laburaba de albañil no pudo traerte solo pudo traerte una guitarra sí entra por ahí tu viejo ¿qué le decís? gracias gracias por haber escuchado mi deseo mi deseo de ser músico mi mi deseo de aprender ese mundo maravilloso y extraño mira si algo yo le debo agradecer siempre a mis padres a los dos es que en todo momento me preguntaron pero ¿y vos qué querés? ¿vos qué querés? ¿sí? si querés ambos fueron muy exigentes muy exigentes me acuerdo un día que después de haber yo hinchado tanto para estudiar guitarra y música y todo mi mamá me llevaba no sé hoy sinceramente no sé de qué se privarían para poder pagar esas clases pero me las pagaban hoy que miro en retrospectiva mi mamá me llevaba a veces caminando las 20 cuadras hasta la profesora a veces en colectivo a veces me decía está lindo para caminar no, no había plata para el boleto y mi vieja caminaba conmigo y me hacía creer que estaba lindo para caminar me armaba una realidad difícil un momento feliz y compartido y me acuerdo un día que llovía mucho y yo dije seis años tenía no, dije no, hoy no voy hoy llové mucho y mi mamá me clavó la mirada y me dijo ¿cómo no voy? vos no querés ser músico no me dijiste que querías ser músico agarrá la guitarra y vamos me dijo ¿no? con una cosa de mucha exigencia pero también de un mensaje para mí muy claro que es siempre va a costar si vale de verdad si algo es realmente importante para vos el precio va a ser alto ¿sí? porque creo que era un amuno el que decía ¿no? a dolores de juguetería placeres de juguetería y a placeres de herrería dolores de herrería o sea vos querés un placer chiquito y si te va a doler poco y el precio va a ser barato pero si querés algo que justifique tu vida te va a costar y allí mismo en ese precio que uno recorre creo que está la gracia de haber pasado por la vida entra por ahí Gabriel Rolón a los 16 con 40 de experiencia ¿le decís algo? trataría de no condicionarlo demasiado según sueño Gabriel Rolón a los 16 17 que fue irse a vivir un año y medio lejos de su familia a un pueblo de la provincia de Santa Fe porque quería tocar la guitarra y cantar tuvo el coraje de jugarse un sueño me parece que está bien no hay que avisarle demasiado no hay que avisarle porque me parece que si le llego a decir mira ni se te ocurra salir con esta piba ni se te ocurra te va a traicionar la vas a pasar muy mal me parece que tengo miedo de que si yo por protegerlo le ahorrara todas esas experiencias a lo mejor y cuando vuelva a centrarme en mí después de hablar con él a lo mejor me daría cuenta de que no me transformé en la persona que soy y aunque no soy una persona perfecta y tengo muchos errores y hay muchísimas cosas que peleo por cambiar de mí todos los días de mi vida ¿sí? escucho a los que quiero le pregunto ¿en qué me equivoqué? ¿qué debería hacerlo? ¿por qué te molestó? intento pero bueno al menos ese espíritu de cambiar de seguir aprendiendo y de saber que puedo ser mejor se lo debo un poco a cada uno de esos chicos que podrían entrar por acá a conversar conmigo bueno asumo que no cambiaste de idea pero es un clásico sí nos morimos y que pasa te ahorra hasta la pregunta no ¿sabés qué pasa? no pasa nada en realidad me gustaría creer que sí va a pasar algo que yo me voy a perder pero va a pasar algo me gustaría creer que que en los que me amaron va a empezar el esfuerzo de construir una historia de quien he sido y sueño con que con que les haya dado los elementos las letras para escribir un cuento lindo van a tener eso sí va a pasar eso sí va a pasar yo no lo voy a poder ver pero les dejo tarea les dejo la tarea de ver si me salvan o me condenan si me olvidan que es la peor de las condenas ¿no? la peor de las condenas posibles no hay otra muerte que lo olvido así que es un partido que me voy a perder no voy a saber cómo sale pero sé que se va a jugar en mi ausencia bueno muchas gracias recomiendo la lectura mucho de tu libro que vayan a verlos ojalá esté tu vieja por ahí para apuntarte el nombre de tu abuelo como me pasó como me pasó en una de las funciones y hagamos honor a que la felicidad es aquí y ahora iba a decirte estoy feliz me parece escaso soy feliz charlando con vos yo también Luis yo también he extrañado mucho estas charlas y como todo lo que uno espera que lo haga feliz me he preparado mucho para que volvamos a charlar hasta me he escrito un libro nuevo para tener que charlar bueno si eso es planeta estará agradecido de esto que se repita pronto ojalá gracias hasta pronto sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto es el momento de hacer valer tu oro alhajas relojes brillantes monedas de oro lincotes donde en joyería el tasador joyería el tasador buena gente expertos técnicos que tazan en el acto y pagan en efectivo joyería el tasador tenés que llamar de nuestra parte al 0800 222 8273 0800 222 8273 en la sucursal de Pueyrredón y Corrientes pagan el gramo de oro hasta 61 mil pesos joyería el tasador toda una vida dedicados a las joyas pensá vender al mejor precio visitanos joyería el tasador avenida corriente 2810 esquina Pueyrredón joyería el tasador tu tasador mi tasador cantar valida como si 5 50 20 20 20